Este jueves se inauguraban las nuevas dependencias de la Guardia Civil en el puerto de Vueltas en Valle Gran Rey, unas dependencias que mejoran los servicios que presta la Guardia Civil en este municipio de la isla. Creo que hoy es un día importante porque se inaugura un puesto para la Guardia Civil que es un protector de la ciudadanía y además está ubicado en un lugar extraordinario. Es extraordinario porque es una puerta de entrada, es la puerta donde precisamente entran los cruceros, el barco de línea regular que entra en operatividad el día primero del próximo mes y yo creo que también es una magnífica oportunidad ya que se inaugura este puesto, una magnífica oportunidad para reconocer a los efectivos de la Guardia Civil en la isla de La Gomera su trabajo constante, su trabajo constante que lo hemos visto durante la pandemia y lógicamente lo vamos viendo en el día a día en cada uno de los municipios de la isla de La Gomera y especialmente en este que es un municipio que tiene una dimensión demográfica importante, es un municipio turístico y lógicamente requiere la colaboración institucional y en este caso es el resultado de la colaboración del ente público de Puertos Canarios. Puertos Canarios, la cooperación también de los ayuntamientos, del Cabilo, las fuerzas de la Guardia Civil, en fin, creo que es una respuesta de un trabajo conjunto. Afortunadamente en el día de hoy tenemos el gusto de estar en este acto donde se dan a ver, se dan a conocer unas instalaciones que creo que son dignas, donde los guardias civiles desarrollan unas funciones con toda dignidad y esperemos también que los habitantes, los vecinos de Valle del Gran Rey y en general de la isla pues se sientan también satisfechos con estas instalaciones que al fin y al cabo estarán puestas a su disposición para un mejor servicio. Es un día muy importante para el municipio, yo creo que para la isla, porque un municipio como Valle del Gran Rey pues ya puede contar con un cuartel que son unas instalaciones que se ha llegado a un acuerdo con Puertos Canarios que yo tengo constancia al menos desde el año 2015 que era una demanda, hasta ahora pues habían estado en dos locales alquilados y hoy pues tienen unas instalaciones que cumplen las normativas, también están aquí en el puerto de vuelta, pues van a prestar un servicio no solo a la ciudadanía sino al propio puerto y de alguna forma pues se establece en un municipio como es Valle del Gran Rey, un municipio turístico que pues la población va creciendo pues que la Guardia Civil pueda tener unas instalaciones permanentes y eso les va a garantizar prestar sus servicios con mayor garantía. Desde el Ayuntamiento de Valle del Gran Rey pues agradecemos a Puertos Canarios, a todas aquellas personas dentro de la comandancia de la Guardia Civil que han hecho posible y han ayudado para que esto sea una realidad y al Cabildo Insular de la Gomera que también ha colaborado, por lo tanto hoy es un día importante para la Guardia Civil, importante para el municipio de Valle del Gran Rey y para la isla y esto viene a demostrar que cuando las administraciones colaboramos y hacemos trabajos en conjunto, pues conseguimos resultados como esto es una infraestructura porque no se le estaba dando últimamente un uso, hoy está sirviendo pues a todos los ciudadanos de Valle del Gran Rey y a todas aquellas personas que nos visitan.